Hola, mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí en su programa NutriBella. El día de hoy vamos a explicar una cápsula que es alanina con ajo. Este compuesto que se potencializa por su acción hipoglucemiante y también antiséptica. Vamos a ver los usos medicinales de esta cápsula. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Pues vamos a comenzar a ver los usos medicinales de este suplemento que es alanina con ajo. Primero vamos a explicar los beneficios que obtenemos de la alanina. La alanina es un aminoácido no esencial. Eso significa que lo vamos a obtener de la alimentación. Los alimentos que vienen como integrales también vamos a obtenerlos de las semillas. Aquí entran nueces, cacahuates, maíz principalmente. Este compuesto que es la alanina es un aminoácido no esencial, pero es muy importante para nuestra salud. Me va a ayudar a nutrirme y también contra infecciones. Una carencia de este aminoácido vamos a contraer más infecciones. Viene combinada con ajo. El ajo es un potente para nuestro sistema inmune. Entonces para pacientes diabéticos con infecciones o con altos niveles de glucosa es maravillosa esta cápsula. ¿Cómo la debemos de tomar? Una antes de cada alimento, 15 minutos antes de desayunar, de comer y de cenar. Es ideal este suplemento. También me va a ayudar a fortalecer la piel. Cualquier tipo de infección, enrojecimiento, piel delgada, muy delicada, la alanina con ajo me va a ayudar a recuperar el tejido y a prevenir cualquier tipo de infección. Úlcera de pie diabético. Debemos de consumir este suplemento para tener grandes beneficios y no tener infecciones. En un paciente diabético es más difícil. Por los altos niveles de glucosa la piel no se regenera. Con esta cápsula que es alanina con ajo me va a ayudar a bajar los niveles de glucosa y a fortalecer la piel para que se vaya regenerando y vayamos tratando cualquier tipo de infección en la úlcera o llaga que se formó en un paciente diabético. Este suplemento también me va a ayudar a tonificar la digestión. En un paciente diabético, a veces, aunque esté cuidando la alimentación, tiene el sistema digestivo muy sensible y esto causa diarrea. La alanina con ajo me va a ayudar a tonificar el sistema digestivo y también a fortalecerlo y a que esté estable. Un paciente con un sistema digestivo con diarrea se va a debilitar. Si de por sí un paciente diabético ya tiene debilitado todo su organismo y ahora con diarrea pues se va a debilitar más. Esta alanina con ajo me va a ayudar a fortalecer su sistema digestivo y también a mantener estables los niveles de glucosa. Hay que recordar que los niveles altos de glucosa hacen un medio ácido en nuestro organismo. Este medio ácido hace que los radicales libres se reproduzcan al por mayor. Entonces debemos de mantener un medio alcalino para que los radicales libres desaparezcan. En forma leve, los radicales libres son los causantes del envejecimiento. En una forma más grave, son causantes de tumoraciones y de cáncer. Entonces debemos de mantener un medio alcalino al nuestro interior. Los alimentos que hacen nuestro medio ambiente, nuestro organismo ácido, son los azúcares y las grasas. Hay que alejarnos de cualquier tipo de alimento dulce. Pastelillos, bebidas azucaradas, etcétera. Dulces. Debemos de alejarnos para que tengamos un medio alcalino. Debemos de aumentar la ingesta de frutas y verduras, semillas sin sal y sin grasa para tener un medio alcalino y que los radicales libres desaparezcan. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicar de esta cápsula tan sorprendente que es la alanina con ajo. Vamos a un corte y regresamos. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional decimoquinta expo a alternativas saludables en la Ciudad de México. 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. www.expoas.com.mx Te esperamos. Entrada libre. Amigos, pues regresamos platicando de esta cápsula que es alanina con ajo. Nos vamos a encontrar que es altamente nutritiva. Contiene gran cantidad de minerales como potasio, fósforo, calcio. También contiene azufre. Por eso su olor característico del ajo. Nos encontramos que es altamente nutritiva y me va a ayudar mucho a fortalecer los huesos. Al crecimiento de nuestros niños, el ajo es indispensable para su nutrición y también para prevenir infecciones. Otro de los beneficios que encontramos es que es altamente depurador. Me va a ayudar esta cápsula de alanina con ajo a depurar los niveles de colesterol y de triglicéridos. Hay que recordar que el colesterol hay bueno y hay malo. Estas lipoproteínas que unas son de densidad baja y otras de densidad muy alta, debemos de identificarlas. El colesterol bueno me va a ayudar a limpiar el malo. El malo lo que hace es adherirse a la arteria y hacerla dura. Una arteria debe de ser flexible para que al corazón no le cueste trabajo latir. Si este colesterol se pega en la arteria la va a hacer dura y esto va a provocar la hipertensión. Esta cápsula de alanina con ajo es buenísima para tratar la hipertensión a causa de colesterol elevado. Otro de los beneficios que encontramos en esta cápsula de alanina con ajo es que me va a ayudar a depurar mi organismo de metales pesados. Si vivimos en la ciudad debemos de tener en cuenta que tenemos este contacto con los metales pesados y estos contaminantes que entran al organismo. El principal problema es que se alojan en el cerebro. Esto va a provocar Alzheimer, esta enfermedad degenerativa crónica. Entonces la alanina con ajo que es la cápsula del día de hoy que estamos explicando me va a ayudar a eliminar los metales pesados para que no exista esa intoxicación dentro del organismo y me va a ayudar a prevenir y a tratar el Alzheimer. Pues amigos es una cápsula muy interesante y la van a poder encontrar en la quinceava expo de alternativas saludables. Se va a llevar a cabo en el siglo XXI. También ahí vamos a tener asesorías herbolarias gratuitas. Vamos a tener también un módulo de quiropráctica. La entrada va a ser libre y van a ser los días 16, 17 y 18 de marzo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Las asesorías herbolarias son gratuitas. Entonces si usted quiere acudir, usted quiere salir de su enfermedad, acuda a la quinceava expo de alternativas saludables. Les recuerdo que es en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y está muy cerca del Metro y Metrobús Centro Médico. Amigos es un gusto haber estado aquí con ustedes y platicar de esta cápsula tan importante que es la alanina con ajo. Me despido sin antes decirles que cada mañana nacemos de nuevo y lo que importa es lo que hacemos hoy. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.